Dime por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací, y la sabra encontré, y los flores que nacieron, por valores de tu fe. Por las veces que caí, y las que me levanté, porque siempre me las vi. El amor de tu poder, por lo bueno que viví. Y en lo que sentí, oro, siempre en todo yo te vi, te doy gracias, Señor.